¿Quedó claro? Mañana Esmeralda y el comandante Montero se casarán en la tarde. Y no quiero un solo reproche, una sola palabra, una sola queja. Entendido de una buena vez, no habrá nada ni nadie, absolutamente nadie, que me haga cambiar de decisión. ¿Esmeralda? ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! Olmos, venga. Papá, estoy exhausto, ya no quiero entrenar más. Tienes que seguir haciéndolo, hijo. Todavía no estás preparado para ese duelo. Ya no habrá duelo, Alejandro. ¿Cómo? Hablé con Fernando y lo impedirá. Así que tu vida está a salvo, Diego. ¡Ay, bendito sea, Dios! ¡Esto es un milagro! Esmeralda me dijo que ibas a hablar con el gobernador, pero yo no pensé que lo ibas a convencer, tía. Almudena también me habló de esa posibilidad. Hermana, ¿estás segura de lo que dices? Sí. Solamente falta ultimar algunos detalles. Además, retirará su palabra de compromiso dada a Montero sobre el matrimonio con su hija. Entonces, así Esmeralda y tú podrán casarse. ¿Y cómo hiciste, tía? Me parece increíble. Diego, ya, cállate, por favor. Ese hombre debe quererte mucho todavía para hacer algo así. Seguro que eso le traerá problemas con Montero. Mira, morir en ese duelo no me importaba, pero poder casarme con Esmeralda, tía, es un favor que no te voy a poder pagar jamás. Ya, Diego. Cuando tu madre se murió y Alejandro estaba en España, yo juré que te protegería con mi vida, que te cuidaría y te daría todo mi amor. Y por ti sería capaz de cualquier cosa. Pero te veo un poco triste, tía. ¿Por qué? No. Simplemente me emociona saber que puedo hacerte feliz. No, pero claro que soy feliz, soy muy feliz. Dolores, traiga unas copas y el mejor vino. Esto merece un brindis. Esmeralda. Esmeralda, reacciona. Esmeralda. Ya, déjala. Seguramente esta es otra de sus artimañas. Ella es muy capaz de ser... Por favor, María Ángel, no digas tonterías. Se retiran los dos, por favor. Yo puedo encargarme de ella. Muchas gracias, comandante Montero. ¿Qué me pasó, tía? Ay, mi amor, cuando tu padre dio la noticia de que iba a adelantar tu matrimonio con Montero, te desmayaste. Pero es que yo creí que María Pía había hablado con él. ¿Qué pudo haber pasado? No sé, Esmeralda. Hoy, cuando hablé con ella, parecía convencida de lograrlo. No sé qué pudo haber pasado. ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí, tía? ¿Por qué mi padre se empeña en hacerme infeliz? Tanto me odia. Ay, mi niña, tranquilízate, por favor. Es que no es justo, no es justo. Yo no voy a renunciar al amor de Diego. No sé cómo le voy a hacer, pero nada ni nadie me va a separar de él. ¿Me oíste? Nadie. Voy a separar a mi hija de tu sobrina, María Pía. Si no te quieres entregar a mí, nadie, absolutamente nadie será feliz. Señor gobernador, con su permiso. Esmeralda ya recobró el conocimiento. Doña Almudena la está cuidando y espero que... Váyase acostumbrando a eso, Montero. Las mujeres son así. Y espero que ya esté más tranquilo con la decisión de adelantar la fecha de la boda tal como me lo pidió. Si insistí, señor gobernador, fue por el comportamiento de Esmeralda. Es la última vez que intervengo en la relación de mi hija, Montero. Cuando el cura los case, Esmeralda pasará a ser problema de usted. No se preocupe, señor gobernador. Yo sabré convertir a Esmeralda en una esposa paciente que obedezca las órdenes de su marido. Ya no tenemos nada que hablar. Retírese, quiero descansar. Con todo respeto, señor gobernador. Antes de irme, quiero informarle que ya envié la comunicación pactada donde informamos que el zorro es el asesino del inspector del Virrey. ¿Y eso de qué nos sirve, Montero? Lo que necesitamos es la cabeza de ese bandido. Mis hombres están tras su pista. Además, tengo un espía que cree poderlo descubrir. En cuanto tenga algo concreto, le rendiré un informe, señor gobernador. Le aseguro que muy pronto sabremos quién está detrás de ese antifaz. ¿Me está escuchando, señor gobernador? Cierre la puerta detrás de usted, Montero. Con su permiso. María Pía. No sabes cuánto te deseo. ¿Por qué no quieres ser mía? Señor, señor misericordioso. Te pido, por favor, que me perdones. Por favor, perdóname por lo que voy a hacer. Pero tengo que acceder a lo que me pide Fernando. Es la única manera de salvar a Diego de ese horrible duelo. Mi cuerpo será mi sacrificio. Mi cuerpo que te he entregado a ti por amor. Ahora que el viento nos vuelve a cantar No te alejes ahora No puedo quererte Ahora que quiero Tu amor se me va Se me va No, no, no No No, María Pía, perdóname, no. Yo no puedo estar soñando estas cosas, Dios mío, no. Yo no puedo estar soñando esto.